Vamos a enviar una cumbia para acá, vamos a enviar la cumbia del mechón Salud de para la gente de los terrenos, para que la bailen ¡Gózanla, compasanto! Prendeme el mechón, prendeme el mechón, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón, que me voy para Asunción Prendeme, prendeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá, prendeme el mechón, que me voy para Nuevo León Prendeme, prendeme el mechón, que me voy para Navollón Mamá, el mechón, prendeme el mechón Prendeme el mechón, prendeme el mechón Mamá, el mechón, prendeme el mechón Má mal 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 mechón Vamos a mirar a cada rato y dice A cada rato quiero tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo o estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando así A cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo o estoy llorando, y aunque nunca he cantado, estoy cantando así Y a cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí No sé si me estoy riendo o estoy llorando, y aunque nunca he cantado, no cabe duda, tú estás en mí Ayer te miré con otro, hoy tú te alejas de mí Ayer, tanto que me quería, hoy me quedé sin ti Dime, 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 si ya no me quieres Dime, 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 si no eres feliz Dime, 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 si ya me olvidaste Dime, 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 quiero oírlo de ti Música Ayer cuando tú me querías, yo cuantos sueños duermé Y hoy que tú ya me dejaste, sin ilusión quedé Dime, 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 dime si ya no me quieres Dime, 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 dime si no eres feliz Dime, 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 dime si ya me olvidaste Dime, 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 dime quiero oírlo de ti Dime, 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 dime Dime, 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 Música Florencio Robles tomaba, bebía como condenado Música Pensaba que en este mundo solo andaba amargado Florencio Robles tomaba Música Corría la voz en el pueblo que el diablo se apareció Música El mero 7 de junio le vino a avisar al pueblo Música Música Arriba los terreros parientes Hay hay agua y más abajo hay nodo Música Estaban en plena boda cuando Florencio llegó Música Música Les atravesó el caballo y a la novia se llevó Florencio Robles ganaba Música Montó a cabeza de silla a la mujer que adoraba Música Música Con la pistola en la mano a ver quién se la quitaba Flores a todos retaba Música Música Como alma que lleva el diablo se la llevó pa' la sierra Música 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 Pero llegando avisaron que se nos trajo la tierra Flores a Dios y ella moría Música Música Ahí le aventaban los cuerpos Ella parecía dormida Música Abrazada de Florencio le había entregado su vida Flores a Dios y ella Música 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 Entonces, Música Billalobos Como no y esto se llama el Coyote Música Música Que confundo que lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tú buscas a alguien que te sea fiel Yo no soy de una sola mujer Te comprendo, pues no eres la primera que se va Hace tiempo que soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coñote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue va a tenerme encerrado Cuando vienen a buscarme ya me fui pa' otro lado Me dicen el coñote porque vivo solitario Cantón dame a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coñote que vivimos en ese escenario Que me vean sonriente, que dolores estoy oyendo Saludcito, saludcito por acá Te comprendo, pues no eres la primera que se va Y hace tiempo que soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coñote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y si alguien me persigue va a tenerme encerrado Cuando vienen a buscarme ya me fui pa' otro lado Me dicen el coñote porque vivo solitario Cantándole a la luna y al amor de vez en cuando Me dicen el coñote que vivimos en ese escenario Y aunque me vean sonriente de dolores estoy oyendo Ay, quedamos por acá para complacer el coñote Vamos a quedar por acá un tema de Miguel y Miguel Esto que se llama el contrato Algo 100% bestiable mis amigos Saludcita, saludcita y dice Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con el contrato Que le firmaste a él Bella señora Tiene que ser así Él es tu dueño Le prometiste ayer amor eterno Y hoy tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él Hoy esté muerto Un contrato es así Que ella señora se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Tenió tu corazón También tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y allí es donde yo pierdo Un contrato es así Que ella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando tu amor Que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté Desde hace mucho tiempo Ese triste papel De ser tu amor secreto Tenió tu corazón Tu piel Tu ser También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y allí es donde yo pierdo Vamos a continuar por acá Con la música en vivo Los molestos de la sierra Vamos a enviar un corredazo pesado Por acá Esto se llama El Corredo del Valiente Vamos a enviar el saludote por acá Al compa Javi Del Poblado 7 Hasta los Estados Unidos Se va viejón Y dice más o menos así Voy a cantar un corrido De un hombre que es muy valiente Que lo quisieron matar Enfrente de mucha gente A los sicarios fallaron Mataron cuatro inocentes Por ser hombre de valor Con el sangre en las venas Y al sentirse acorralado Se convirtió en una fiera Y persigui a la presión Para ajustarle unas puertas Él se pasea por sonó Por Sinaloa y Durango No voy a decir su nombre Hoy ya saben de quién hablo O no dejarse del aire La ley ya lo anda buscando La ley ya lo anda buscando El que lo quiera matar Todo el que busque su puesto Muy caro le va a costar Doscientas cuaches le vi Enseñarse a trabajar Enseñarse a trabajar Y no dejarles nada Por él se juegan Y la vida lo apoyan Con mucho gusto En todo lo que él desea En todo lo que él desea Hoy quedó por ahí El corriazo del valiente Bueno sí, pariente Vamos a continuar por acá Con la música de Muestros de la Sierra Vamos a ver algo de chalino por acá Esto que se llama Los Chismes Para que la bailen Arriba los terredos, pariente Ahí le va con patarra Y dice La música de Muestros de la Sierra Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Y al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Eso no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para apuntar al rango Cuando no me vea me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los Chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Miente mi vida Y nunca nadie se podré alejar de ti Música También dicen que eres fea Eso no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras cascariza Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso no me lo sabía Acabo que yo te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Música Me dijeron que estás nieta Que no te voy a mirar Yo te mando mucho dinero Y te mando a niquelar Para que relampagues Aunque sea en la oscuridad Música A mí los Chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Música Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Hay que dar a los Chismes Por acá Vamos a seguir avanzando Por acá Con la música en vivo Vamos a enviar Un tema rancherito Por acá 100% bestiable Vamos a mandar saludos Por ahí Al compa Layo Al compa Irra Al pariente Felipe Por acá Arriba los terrenos El fuerte Sinaloa Pariente Salud a ustedes Al compa Tarra También Vamos a enviar Esto que se llama Mi destino fue quererte Pelizón Música 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 Ay que suerte tan negra y tirana es la mía Música El haberte encontrado a mi paso una vez Música Tan feliz y contento que sin ti vivía Música Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Música Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino de enviar a mi fuerte cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Y ya jamás de mi mente se habría de borrar Música 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 Cuantos años pasaron cual dulce quimera Música 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 Cuando ni un desengaño mi vida pasó Música Música Y yo maldigo la vida y maldigo el amor Música 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 Que jamás he podido tu amor completer Música 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 Aunque fuere mil veces que me has de querer Música Música Para que me creí en tus miradas de fuego Para que me creí en tus besos de amor Música Si en tus labios me diste el veneno malevo Música Y yo maldigo la vida y maldigo el amor Música Mi destino fue quererte en tus amigos modernos de la sierra Música Música Vamos a seguir continuando por acá en el amor sin ativo Vamos a enviar Mal pagadora de amores Salucita, saludita, pariente, esto yo la pago Dice más o menos así Música 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 Pagadora de amores Música Yo por haberte amado tanto solo pagué con dolores Música Mi madre me dio consejo con prevenciones de amores Música 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 Que dirán mal pagadora por donde quiera que pase Música Música Que verán la miel traidora que no se oye su fracaso Música 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 Vamos a seguir avanzando por acá con otro tema ranchero, esto que se llama Música Nomás por quererte dejé yo mi casa Música 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 Que negros recuerdos me trae tu mentira y el cielo ni nadie se apiada de mi Música 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 Con una traición igual Música 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 Que no las mata licor Música En cambio si tú me matas entre más borracho estoy Música 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 Quiera Dios que a ti te pague Música Música Con una traición igual Música 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 Para cuando te borrachis que sepas lo que es llorar Música Ay que va por acá este bonito poperrín de la sopla norteña por acá Para seguir avanzando con la música de Modestos de la Sierra Música Con la grabación con la siguiente grabación de Modestos de la Sierra por acá Música Vamos a continuar pues con la siguiente grabación de Modestos de la Sierra pariente Esto que se llama cartas marcadas y dice Más o menos así pariente Música Música Por todas las ofensas que me has hecho Música Música A cambio del dolor que me quedó Música 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 Por las horas inmensas del recuerdo Música Te quiero dedicar esta canción Música Cantando no hay reproche que nos duela Música Se puede maldecir o bendecir Música Con música la luna se desvela Música Y al sol se le hace tarde pa' salir Música 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 Ya no quiero llorar Ya no te espero Música Música Ya no quiero sufrir Quiero vivir Música Música Si vamos a gozar Yo soy primero Música Música Y al son que yo le cante Ande bailar Música Música Solo cartas marcadas Música 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 Y tu vas a saber que siempre gano Música Música No vuelvas que hasta ti te haré perder Música Música Ay que no por acá Algo rancherito Algo viejito pero bonito Esto que se llamó Cartas marcadas Amigos Modestos de la Sierra Pariente Música Vamos a continuar pues Con la música Modestos de la Sierra Totalmente vivo pariente Saludos para Cornelio Villalobos Como no Vamos a ver este tema rancherón Esto que se llama Las complicaciones Y dice Música Música Lo dijiste aquella tarde Lo recuerda Que lo nuestro no dejaba cicatrices Que tu amor y mi amor era un juguete Y otras cosas que no oí porque te fuiste Música Música Ahora vuelve recordando aquel pasado Renovando una pasión que no he sentido Sabes bien que te adoré pero ya es tarde Este amor por tu culpa está perdido Música Música Un consejo voy a darte aquí esta tarde Que en un tiempo pudo hacernos muy felices Es muy bueno que digan lo que piensan Pero es mejor que piensen lo que dicen Y no vuelvan a buscar complicaciones El pasado en el pasado se ha quedado Música Y tus lágrimas lograron olvidar El olvido borró ya tu pecado Música 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 Ahora vuelve renovando aquel pasado Renovando una pasión que no he sentido Sabes bien que te adoré pero ya es tarde Este amor por tu culpa está perdido Música Música Un consejo voy a darte aquí esta tarde Que en un tiempo pudo hacernos muy felices Es muy bueno que digan lo que piensan Pero es mejor que piensen lo que di Música Y no vuelvas a buscar complicaciones Música 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 Saludcita salucita pariente Arriba los terrenos Música 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 Se desgranó la mazorca Los perros andaban bravos Querían llegarle a mi siembra Federales disfrazados Eran puros bajadores Competencia del mercado Para cuando ellos llegaron Ya tenía bien listo el corte Hasta la tenía prensada Y listo mi pasaporte La mercancía que yo vendo Es exportación pa'l norte Música Los cuervos no llegan lejos Cuando es pesada la carga Música Si los he visto peleando Morirse con armas largas Y uno que otro balaseado Por matar a las espaldas Música El negocio que yo arreo Solo tengo dos amigos Música Uno reparto el billete Otro mi cuerno de chivo Otra mi gran amistad Eso mismo se los di Música Hay que dos Corrinazos de la mazorca Pariente Puro Modesto de la Sierra Vamos a continuar pues Con la música en vivo Vamos a ver La historia de un ranchero Compadre Saludate por ahí Balcón Palayo Balcón Pasantos Para que se acuerden Del rancho pariente Y dice Ay hay agua Y más abajo Y los dos parientes Música Allá en el rancho Qué feliz vivía Música En esa casita Donde crecí yo Música Un café caliente Al lado de una hornilla Con queso y frijoles Así crecí yo Música Recuerdo el consejo De mi pobre viejo Música Que me lo decía Con el corazón Música Si un hombre tranquilo Formal y derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Música Música Me decía mi madre Con mucha experiencia Música 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 No apures el tiempo Que tiene reloj Música Música Llévalo tranquilo No estés angustiado Que todo en la vida Tiene solución Música Música Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música 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 Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Música 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 La vida del rancho Es como ninguna Y en vida o muerto Quiero regresar Música 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 Soy la historia De un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Música Música Como extraño Yo a mi gente Andar por el monte Y oír Las vacas Música 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 Hay que doña la historia De un ranchero Por acá Para seguir avanzando Por acá Con la música En vivo Bueno si vas a continuar Con la música en vivo Claro que sí Mis amigos Modestos De la tierra Hacen ver esto que se llama El celoso Algo romántico Y dicen Música 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 Por unos ojos Unos cafés Música Y unos labios Tan rojos Música Al revés Se me salió Lo celoso Música Ya te dicen Por ahí Música Música Que soy un escandaloso Música Todo día me perdona Música Música Pero es que mi chaparrita Música Para mí es sincerante Toda la más bonita Música Y no la puedo dejar Música Ni un momentito solita Música Música A mí no me importa Que digan Cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes que tú No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Música 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 Todo día te perdona Música Pero es que mi chaparrita Música Para mí es sincerante Toda la más bonita Música Y no la puedo dejar Música Ni un momentito solita Música A mí no me importa Música Digo Que soy un celoso Porque antes Porque antes que tú No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Música Ahí quedó el celoso Por acá Vamos a continuar pues Con la música en vivo Pariente Vamos a enviar el saludo Por allá Con palayo Con palayo López El saludo hasta el fuerte Sinaloa Los terreros Vamos a enviar el Curio de Azul Centenario Y dice más o menos así Pariente Música 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 Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de son Por costales le pagan al mes Música Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Música No persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un mineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Música Música Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corber se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Brasil Y también por Las Vegas, Nevada Música En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentes No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellez Con las leyes o con el patrón Música Agua que miras correr Déjala no la detenca Si no me sabes querer No es necesario que vengas Te voy a dar mi retrato Para que allá te entretenga Música Si para pedir perdón Te has dado golpes Te has dado golpes de pecho Te vas a hacer un tumor Y Dios no está satisfecho Te vuelves a la saltada Hacer lo que siempre has hecho Hacer lo que siempre has hecho Música Para pintar una cruz Se necesitan dos rayas Que se ha tenido perder Es que le sobran agallas Y nunca busca las tunas Donde se dan las picallas Música El que le ha puesto una luz Le ha puesto fe a la braja Yo le muestre por tu amor Ay tú sabrás si te rajas Por ti subí hasta las nubes Ay tú sabrás si me bajas Música Yo como buen perdedor No digo nada de lengua Si no te gusta mi amor Haz lo que a ti te convenga Porque si quieres riqueza Búscalas con quien las tenga Música Ay que va por acá Agua que miras correr Puro modesto de la sierra Música Vamos a continuar pariente pues Con esto que se llama La falsa ilusión Saludes palcompa Adi de Lodevega Hasta Tucson pariente Por Arizona Y dice más o menos así pariente Música Ya estoy aquí por ver mejorar mi vida Música Me vine al norte con una falsa ilusión Música Era mi afán Ayudar a mi familia Música Pero que suerte tan perra me tocó Música Yo la adoraba y le escribía día con día Música Música Y le mandaban su dinero en cantidad Música Pero yo al ver que ella a mi no me quería Música Música Y en brazos de otro la vida yo a encontrar Música Música Por eso canto y me emborracho día con día Música Porque la pensando muy fácil se me olvida Música Y aunque la vea y ella a mi no me quería Música Hoy la maldigo y la odio hasta el morir Música 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 En un ranchito en la sierra Música Feliz día Manuel Juárez Música Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Por costarle a la ciudad Música Re chula estaba su teata Música Y estaban recién casados Música Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados Música La fiesta del cuarto viernes señores Se celebraba en el pueblo Música Cerca de Semana Santa Peruana Va suelto el diablo Música 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 Un tipo grita en la calle Música Hay que re chulas cadera Música Música No se refería a la yegua Música Y esas sí Son chingualeras Música Manuel le dio vuelta al potro Música Música Y el otro saco pistola Música 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 Juárez herido de un brazo Y el otro muerto echó botas En las patas del caballo Que el señor Juárez adora Música Música Yo con esta me despido Señores Y le recuerdo una cosa Música Y aunque es humilde ranchero Hay que respetar a su esposa Música Hay que correrazos De Manuel Juárez por acá Música Vamos a seguir continuando por acá Con la música en vivo Vamos a enviar un bonito poporregua De calabacinos por acá Saludotes a la gente De los terrenos por acá Para que la bailen Y dice más o menos así Pariente Música Negra negrita del alma No pienses que soy grosero Una güera americana Se sentó en un hormigero Las condenadas hormigas Se cambiaron de agujero Y arrinconamela para arriba Y arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba Y arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela sin trabajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela sin trabajo Arrinconamela sin trabajo Música Escucha bien mi consejo Si tu marido es el oso Dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quitan los pendejos Y arrinconamela para arriba Y arrinconamela para abajo Y arrinconamela para arriba Y arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela sin trabajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela sin trabajo Oye güera lo que te dije No pienses que soy mame Si tu novio es muy confiado Y piensa que lo has de querer El pobre no se imagina Que conmigo lo haces güera Y arrinconamela para arriba Y arrinconamela sin trabajo Arrinconamela para arriba Y arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela sin trabajo Arrinconamela sin trabajo Vamos a continuar por acá Con más calvacianos Y esto que se llama Los pescuesos del pollo Y dice Como me gustan los pescuesos Que se venden en Tijuana Como quisiera tener uno Más todita la semana Como me gustan Como me encantan Como me gustan Los pescuesos del pollo Como quisiera que mi suegra Se convirtiera en lagartija Agarrarme la pedrada Y quedarme con sus hijas Como me gustan Como me encantan Como me gustan Los pescuesos del pollo Como quisiera que mi suegro Se convirtiera en un balero Para darle muchas vueltas Y picarle el agujero Como me gustan Como me encantan Como me gustan Los pescuesos del pollo Como me gustan Esta noche voy a ver Te lo digo pa' que salga Pero si vas a salir Te me lavas bien la cara Cómo me gusta a mí Cómo me encanta a mí Cómo me gusta a mí Los pocos ojos del pollo